buenos días buenos días buenos días yo buenos días ahorita aquí porque es temprano aquí allá no sé a qué horas me van a ver yo les bendiga a cada uno de ustedes y yo aquí en un nuevo vídeo estamos aquí en un balneario que se llama paraíso tropical y se llama paraíso tropical porque es así como ven así así como ven con flores con frutas así como ven aquí con estas lindas flores también vamos a ver si puedo pasar aquí y en este lado de aquí para allá y yo creo que no me voy del otro lado así se ve creo que puedo pasar aquí en medio de esto ay se ve que no se me va a quebrar esta tabla y pasa ay mi dios sí no peso tanto muy bonito y agradable ese clima el clima así miren estas flores miren los bananos estas plantitas siempre me han gustado estas plantitas siempre me han gustado estas plantitas siempre me han gustado también allá esta florecita maría que se ve aquí se llama ave de paraíso bueno así la conozco yo no sé vamos a pasar vamos a rominar en otros lados vamos a cortar y en ese tipo de flor qué bonita qué bonita Miren como se ve bonito Que lindas las flores Y de aquí hasta aquí En la piedra Miren es increíble Que hermosas estas flores Que lindas Están Al ras de esta piedra Las piedras dan una bonita vista Dan algo muy agradable Para ver Uno puede traer como una sillita O una silla plegable Pero así para sentarse aquí Cuando hay sol Aquí esta otra poca Y de aquí está Y de aquí está No es mejor Y de aquí está Y de aquí está Ciencias No es mejor miren esa planta que hermosa crece en creo que si está en la tierra pero está encima de la tierra esta poza dice que no se usa que ellos sabrán por qué ah creo que es porque no se para que no se ensucie el agua como un reposadero de agua y luego ya para abajo no se si hay peces aquí si así se ve es ahí donde viene el agua todo el agua que viene entonces es como una pequeña presa aquí ya se estanca el agua aquí y ya luego el agua baja ya viene aquí llega en esta cosita luego bueno está esta una aquí luego allá luego allá son tres creo que son como siete más o menos creo que puedo saber mira si está un poquito frío el agua pero pero vale la pena a mí me encanta el agua fría esta piedra es la que me llama la atención con estas plantas miren como se ve de hermosa ah si aquí está la la mata como se ve bien bonita y las piedras que bonitas se ven las piedras a mí me encanta todas estas piedras estas piedras dan vista y dan ay no mami me encantan todas estas piedras porque donde hay piedras hay río y el río me encanta los agua y así se ve qué bonito estamos en un lugar que se llama paraíso tropical que está ubicado aquí en por el palmar palmar el nuevo palmar que saltenango guatemala pues cuando quieran venir aquí ustedes nada más me avisan y yo les sirvo de guía turística ahí está la aguita deliciosa la aguita vamos a ver qué más hacemos al rato Dios los bendiga cuídense y hasta pronto